Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a hablar de cómo establecer tus macronutrientes, es decir, qué cantidad o qué porcentaje de proteínas, de grasas y de carbohidratos debes de consumir. Sabemos que hay tres grupos de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Y normalmente, bueno, yo también tenía esa duda antes, tenemos esa inquietud de saber, bueno, qué porcentaje de proteína debo de consumir, qué porcentaje de carbohidratos, grasas, etc. O cuál es la proporción ideal, ¿para qué? Para poder perder peso o a lo mejor estás buscando subir de peso, etc. Pero siempre nos preguntamos de qué manera tenemos que establecer esos macronutrientes. Ahora, lo primero que tienes que hacer es, bueno, obviamente saber qué es lo que quieres. ¿Quieres bajar de peso o quieres subir de peso? Tú quieres bajar de peso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es simplemente consumir menos calorías de las que tu cuerpo quema. Si tú quieres subir de peso, pues tienes que consumir más calorías. Esto es independiente de qué cantidad de proteína, qué cantidad de graso, qué cantidad de carbohidratos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber cuántas calorías quemas tú al día. Y después de eso, estar en un déficit calórico. Es decir, consumir menos calorías. Bueno, vamos a suponer que ya estableciste cuántas calorías tienes que consumir. Supongamos que son 2,000 calorías y con esas 2,000 calorías ya estás en un déficit calórico. Entonces, te vas a preguntar, bueno, de esas 2,000 calorías, ¿cuánta proteína, cuántas grasas, etc. tengo que consumir? A lo mejor dices, bueno, voy a consumir pura proteína y el 100% de esas calorías vengan de las proteínas o de las grasas o de los carbohidratos, etc. ¿Por qué? Porque no todos los alimentos tienen la misma proporción de proteínas, grasas, carbohidratos. Y bueno, siempre nos queda esa duda de cuánto tengo que consumir, qué porcentaje, un 30%, un 40%, 50%, etc. Ahora, como siempre digo, esto es basado en mi experiencia, en lo que yo he investigado y yo espero que te sirva a ti de algo. Sin embargo, no significa que esto sea la verdad absoluta ni que le vaya a funcionar a todos. Cada cuerpo es totalmente diferente y habrá personas que les funcione, por ejemplo, consumir muchas proteínas. Habrá personas que les sirva a consumir muchísimas grasas, por ejemplo, hacer una dieta cetogénica. Habrá quienes prefieran consumir más carbohidratos. Entonces, tú tienes que encontrar qué es lo que a ti te funciona. Yo te voy a dar mi recomendación y lo que a mí me funciona. Sin embargo, yo lo que recomiendo más que nada es que tú vayas viendo qué es lo que te funciona a ti. Esto puede ser una base, lo puedes seguir a lo mejor igual como yo lo hago y a lo mejor te funciona. Ahora, en mi experiencia, lo que yo te recomiendo es que consumas tus alimentos de cierta manera balanceada. Que no elimines ningún grupo de macronutriente. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a ser que extrañes ese macronutriente y estar pensando, por ejemplo, si eliminas los carbohidratos o comas los carbohidratos, los llegas a extrañar. Eso es lo que yo te puedo recomendar en mi experiencia. Ahora, ¿qué porcentaje? Lo que yo aplico es estar más o menos, y esto es un aproximado, no tiene que ser a fuerza como yo te lo voy a decir. Puedes estar dentro de un rango de esos números. Es un 60% carbohidratos, 20% proteína y 20% grasas. ¿Por qué lo recomiendo yo así? Ya tenemos más o menos la idea de cuánto vas a consumir. Pero eso no significa que vas a estar totalmente sano por consumir tus alimentos en esa proporción. Todo depende también del tipo de alimento que consumas. Si el 60% de tus calorías vienen de los carbohidratos, pero son carbohidratos como, por ejemplo, arroz blanco, harinas refinadas, hot cakes, etc. Pues no estás teniendo una buena alimentación. Pero si el 60% de tus calorías vienen de frutas, verduras, legumbres, granos integrales, estás teniendo una mejor alimentación y vas a tener más nutrientes, más vitaminas y más minerales. Entonces, no es solamente una cuestión de la cantidad o la proporción correcta. No existe una proporción mágica que te diga, ah, si tú estás en un 40, 30, 30, vas a bajar de peso. No, porque si tú estás en un 40, 30, 30, por ejemplo, y crees que esa es la fórmula mágica, está bien, te puede funcionar si estás consumiendo menos calorías y puede que estés bajando de peso. Pero si tú ese 40, 30, 30 lo tienes de comida chatarra, puedes bajar de peso. Pero eso no significa que por dentro estés bien, que estés sano, que tengas todas tus vitaminas, que tengas los minerales suficientes, etc. Entonces, yo te estoy recomendando esta proporción de 60, 20 y 20, donde el 60% de las calorías vienen de los carbohidratos, pero siempre y cuando esos carbohidratos sean frutas, verduras, legumbres y granos integrales. Si son carbohidratos como harinas refinadas, galletas o comida chatarra, no te va a servir esta proporción y no vas a estar alimentado correctamente. Ahora, 20% de las grasas. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, yo no recomiendo eliminar ningún grupo de macronutriente. También 20% de proteína. Yo sé que muchas personas creen que comer más proteína te va a hacer tener más músculo, por ejemplo, pero no. Sí es importante consumir tus proteínas si estás pensando en aumentar tu masa muscular, pero no es nada más comer proteína. Yo a lo mejor en el día como unas 60, 70 gramos de proteína y con eso es más que suficiente. No necesito suplementos, no necesito estar comiendo cada 2, 3 horas pollo ni nada, porque con eso es más que suficiente. Y el cuerpo, si tú le das de más, simplemente lo va a orinar o va a buscar formas de eliminarlo. Entonces, tenemos 60, 20 y 20. Ahora, hay personas que se sienten mejor consumiendo más grasas. Y sentirse mejor me refiero a que llegan a sentirse más satisfechos cuando terminan sus comidas si consumen más grasas. Ahora, si vas a consumir grasas, es exactamente lo mismo que con los carbohidratos. Consuma aguacate, semillas, por ejemplo, y trata de evitar grasas saturadas, colesterol o estas grasas que no son malas aceites, que en lo personal yo creo que no son tan buenos, pero hay opiniones diversas. Entonces, trata de incluir los alimentos más naturales y más sanos, aunque sean grasas. Si tú estás en un déficit calórico, vas a perder peso independientemente de la proporción que tú tengas acá. Hay personas que se sienten más satisfechas cuando sus platos tienen más proteína. Si tú eres de esas personas, aumenta tu cantidad de proteína. Puedes consumir a lo mejor 50% carbohidratos, 30% proteínas y 20% grasas. Es cuestión de que tú vayas viendo qué es lo que se acomoda para ti. Pero teniendo esta idea de un 60, 20 y 20, yo creo que es una buena base para poder empezar. Puedes empezar ahí, a lo mejor un 50, 25 y 25 o 50, 30, 20, como tú vayas viendo, pero siempre y cuando incluyas frutas, verduras, legumbres, granos integrales, de esta manera vas a estar bien alimentado. Porque te repito, si tú estás en cualquier proporción, 40, 30, 30, 50, 25, 25 y en un déficit calórico, pero si tus alimentos vienen de comida chatarra, no vas a estar bien alimentado. Una cosa es estar delgado, perder peso, pero otra cosa es estar bien alimentado por dentro y tener suficiente energía, tener protección contra enfermedades, etc. Entonces, puedes empezar con esta proporción y ya tú vas viendo qué es lo que funciona para ti. Si ves mis videos de qué es lo que como en un día, hay algunos videos en los cuales pongo toda la información que comí en Cronometer. De hecho, puedes ver que hay días en los cuales como aproximadamente 55% carbohidratos, 30% grasas y solamente 15% de proteína. También yo llevo una alimentación basada en plantas en las cuales mis proteínas las obtengo de las legumbres. Y las legumbres como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, etc. tienen bastante cantidad de carbohidratos. Entonces, para mí, viéndolo desde un punto de vista de la proporción, pues es difícil llegar a consumir, por ejemplo, 30% de proteína sin aumentar mis carbohidratos. Ahora, si tú consumes productos de origen animal, si tú consumes pollo, 100 gramos de pollo no tienen nada de carbohidratos o muy pocos carbohidratos. Y a lo mejor de esa manera puedes comer más proteína y a lo mejor tener un 30% de proteína si eso es lo que a ti te funciona. Recuerda que en este canal yo no soy blanco y negro. Yo nunca digo que a fuerza tienes que ser vegano y eliminar por completo los productos de origen animal. No. De hecho, a mí no me gusta la palabra vegano porque vegano es aquel que no consume productos de origen animal, pero no significa que está bien alimentado. Puede consumir galletas Oreo, puede consumir Coca-Cola, papas fritas, etc. Y ser vegano porque no hay productos de origen animal, pero no significa que está bien alimentado. Yo lo que trato de promover es una alimentación basada en plantas, es decir, consumir la mayor cantidad de frutas, verduras, legumbres, granos integrales, etc. Todo esto que repito en casi todos mis videos porque considero que estos son los alimentos más saludables. Ahora sí, por un lado tienes que el consumo de esos alimentos puede ser bueno para la salud, pueden tener ciertas propiedades que te ayuden a mejorar tu salud. Y por otro lado tienes que, al parecer, los productos de origen animal pueden ser malos. No hay un estudio todavía que compare las dos dietas como tal y que diga que una es mejor que otra. Es muy difícil. A lo mejor lo explico en otro video por qué es tan difícil eso. Pero existe correlación entre el consumo de productos de origen animal a enfermedades como diabetes, Salsheimer, cáncer, etc. Y bueno, supuestamente estas te pueden ayudar a combatirlo. Pero te digo, aquí no te estoy diciendo ni elimina uno ni vuélvete totalmente vegano. Es simplemente trata de comer más de estos, trata de comer más plantas porque te van a ayudar a tu salud. Y si puedes reducir este, adelante. Y bueno, dicho esto, en resumen, lo que quiero decirte es que no existe una proporción como tal mágica que te va a hacer perder peso o aumentar masa muscular ni nada. Es simplemente encontrar qué es lo que a ti te funciona. Yo recomiendo eso porque de esa manera estás consumiendo muchas frutas, verduras y legumbres. Ahora, pero no significa que eso te vaya a funcionar a ti. Yo creo que sí te puede funcionar y siempre cuando estés en un déficit calórico, trata de llevar una proporción más o menos así parecida, 50-25-25, incluso 50-30-20. O puedes incluso consumir menos carbohidratos. Pero no elimines ningún grupo de macronutriente. Esa es mi forma de pensar. Sin embargo, a lo mejor tú me puedes decir, bueno, es que a mí me funciona la dieta cetogénica. Pues si a ti te funciona, adelante. No estoy muy a favor de ese tipo de dietas. ¿Por qué? Porque una, eliminas un macronutriente que puedes llegar a extrañar. Habrá personas que dirían que no los extrañan, pero bueno, esa es mi forma de pensar. Y también ese tipo de dietas te hace consumir muchos productos de origen animal que tienen colesterol, grasas saturadas, que se cree que pueden ser malos para la salud, que te pueden dar infartos, diabetes, cáncer, Alzheimer, ese tipo de enfermedades. Entonces, si puede que te lo ocasionen, yo prefiero evitarlos. Pero no estoy diciendo que a fuerza te va a dar cáncer si llevas una dieta cetogénica. Tú haz tu investigación, ve qué es lo que a ti te funciona. Bueno, eso es todo lo que te quería platicar. Espero que te sirva de algo. Ya sabes que si es así, me puedes apoyar con un like, compartiendo el video, suscribirte. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, como EmilioArceo19. Trato de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, tanto en los comentarios como en mis redes sociales. Y bueno, suscríbete al canal, comparte mis videos y espero poder seguir creciendo y llegar a más personas.